Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Maggie Cámara Acción Y bueno, en el capítulo anterior, pues, resulta que Diego nos había dicho de que Tech estaba con Anita No puede ser, no puede ser Y bueno, Andrea al parecer está como cambiando, ¿no? Y al parecer se está haciendo... buena, por decirlo así, quizás No tengo ni idea, así que vamos a continuar Logra que se graben todas las escenas propuestas en el nuevo guión Vale, ay, no me fijé cuántas eran, eran cuatro creo Sí, lo usamos, por supuesto ¿Tenemos dinerinchi? ¡Sí, tenemos dinerinchi! ¿Esto? ¿Esta moderna mesa permite...? Vale, ok, di Y creo que solo nos quedaría esto y ya estaría todo comprado Michael, no sé cómo darte las gracias por venir No hace falta que me las des, es lo menos que puedo hacer por ti después de lo bien que vendiste mi guión Además, el junior va a pagarme muy bien por reescribir el guión El guión, el guión ¿Has leído las sugerencias de Catherine que te mandé? Sí, y me van a servir como punto de apoyo en el que pasan los cambios ¡Fantástico! Me aseguraré de que te dejen trabajar tranquilo y en paz Vale Este pueblo parece un muermo, ¿no? ¿Qué hacéis para divertiros aquí? Eh, divertirnos, no sabemos lo que es eso desde que hemos llegado Sí No hacemos más que rodar, rodar y rodar Por el suelo No, tío Entonces, diría entonces que necesitas despejarte tomándote algo frío más tarde Vale, lo que tú digas Vale, son cuatro Cuatro, cuatro escenas Dios mío Aquí, aquí, vamos para allá Hay que estar atento del ratón Oye, ¿y esto? ¿Cuál es el máximo? Vale, cinco, cinco es el máximo ¡A toda esa escena! ¿Qué? ¿No lo cogí? ¿Pero por qué? A veces el ratón no me responde Porque la vida es así de cruel A ver, uno, tú, tú Y sería esto ¿Acabo de escuchar el ratón? ¡Sí, estaba aquí! Vale, ya sé dónde va Toma, señor actor Vamos, vamos, vamos ¿Tú crees? Pues explíquete mejor Sé que Robby y tú veis la vida con otros ojos Pero es que no podéis estar juntos No querrás que su reputación se vea ensuciada por salir contigo, ¿no? Tú y yo nunca vamos a entendernos El mundo ha cambiado, ahora es nuevo Y el amor manda en él Si alguien es rico, pobre o tiene sangre azul en sus venas Poco importa a la hora de enamorarse Exacto Vale, genial Creo que no me dio tiempo de leer lo que era al principio ¡El ratón! Vale, genial El ratón Ya está Perdóname, es que tengo la voz un poco tocada Vale Vamos allá Vamos allá ¿Será el mismo texto o...? Sí, ¿no? Aquí Un esto con todo Un sombrero con todo Y esto ¡Guau, guau, guau! ¡Ya voy, ya voy! ¡Venga, venga, venga, venga! Escúchame, Hester Creo que me estás malinterpretando ¡Guau! Vale Venga ¡Combo! ¡Genial! Hemos hecho un combo Es tuplendi Vale, genial Vamos aquí, aquí Esto Vale, la verdad Es que Hester tiene razón lo que dice ¿Vale? Da igual que sea Rico, pobre Que tenga la sangre azul ¡No! Hubiera hecho un combo de tres ¡Maldita fría! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ya está Todo problemas, ¿vale? Vale Sería esto Esto Es tuplendi Vale, nos quedan dos escenas por rodar ¿Qué pides? ¿Vale? Venga, venga ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Están esperando ahí ¿Se irá? ¿O no se irá? Corre, corre Limpia la mesa Limpia la mesa Limpia, 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 limpia La mesa Limpia, limpia Vale Genial Ya voy, ya voy Venga Vale, genial Ya solo queda una A ver si termina Vale, genial Eso es lo que quería Vale Venga Vale, genial Porque quiero hacer un combo De tres Vale, la última escena Estupendo Vale Y sería esto Esto Y dos de esto Vamos, vamos, vamos ¿Qué pides? Vale Vale Vale, genial Tenemos la primera estrella Eso es genial ¿Vale? Realmente genial Por cierto He estado Ya llevo varios días Ya con la Nueva silla ¿Vale? Y la verdad es que Está bastante cómoda En serio Wow Ni punto de comparación Con la que tenía antes Y es súper Cómoda Combo Genial Hemos hecho un combo Combo Un combo del combo Vale, ya está Vale Vale, 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 vale Estupendo Llegamos, ¿no? Sí, sí, sí Llegamos al experto Vamos, vamos Vale, ya se terminó el día Vale, sí Yo creo que con estos Ya llegamos Al experto Sí o sí Vamos Y denos aquí Un combo Llegamos al experto Al experto Venga Vale, genial Gracias Estupendo A ver ¿Qué es esto? Déjame adivinar ¿No te han gustado Los cambios aplicados Al guión? Son un cachondeo No me puedo creer Que al junior Se haya dejado Un dineral En semejante basura Dile a tu novio Que aquí Se viene a esforzarse No a marear La perdiz No es mi novio Este Vale Flipado Y para que lo sepas Es uno de los guionistas Con más futuro De Hollywood No pienso ensuciar Mi nombre con esto Lo dejo Clyde, por favor Al junior Ha organizado Unas lecturas del guión Para poner impresiones En común What the fuck Relájate Mi niño Eh, tú Hick 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 Muy bien No esperes De encontrarte La puerta abierta Cuando vengas Arrastrándote A mi caravana Que antipático ¿No? Yo Por unos Pequeños cambios ¿Se pone así? Ve con él Perrito Yo también Te echaré de menos Madre mía Wow Tirando el papel Al suelo Y todo Y golpeándolo What the fuck Madre mía Vale Pues vamos al siguiente día Continúa A ver Recibe los papeles Que trae Andrea Andrea Vale Vale Y creo que ya lo tenemos todo Sí Lo tenemos todo Bien Genial Ah Que le den a Clay Era Un Egolatra Busón Que voz le había puesto a ella Sí Pero era el director Que teníamos Justo ahí Quería yo llegar Quiero que tú Dirijas el resto De la película ¿Yo? No sé si estoy Lo suficientemente preparada Pues claro que sí Maggie Has demostrado ser una líder En toda regla Todos hemos sido Testigos de ello Y tu sueño Es dirigir una película ¿No? Pues esta es Tu oportunidad Vale De acuerdo Lo haré Lo haré Claro que sí Estupendo Volvamos pues Al estudio Claro que sí Maggie Claro que puede Por favor Que pregunta es esta Vale Pues me supongo Que Andrea Vendrá Y tenemos que Cliquear en ella ¿No? Me supongo Me supongo Me supongo Vale El sombrerito ¿Qué? Maggie Ah vale 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 Corre 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 Vale Vale Ah guay Guay Me gusta Me gusta Vale Vale Ratón 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 Aquí Venga Vale Jane Estoy preocupada No hagas caso Son viejos Cascarrabias Y solo piensan En un asunto Un asunto De tierras Fue un tema De Dios mío No tengo ni idea Ya intentaré Leerlo después Madre mía Me gusta Me gusta Que Maggie Sea la La directora A ver si termina Vamos Vamos Aquí estás Andrea Aquí estás Y hago un combo De tres Un combo Vale A ver Quieren Esto Este Esto Y esto Vale Aquí 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 Me siento aquí Estupendo Estupendo Vale Vale Le voy cogiendo El tranquillo Vamos Repon eso Dios Bendiga Su alma Y Teodor Tu padre No tiene interés Algún En ese montón De tierra Yerma Vale Lo que tú digas Ni idea Ni idea Vamos Genial Otro combo De tres Estupendo Y maravilloso Vale Vale El ratón No Vamos Vamos Vale El ratón Ya está Vale Aquí Aquí vienes Esto Con esto Este Y este Toma Toma Y me siento Aquí Hola Dije que me sentaba Ahí Hombre Venga Dime Que quieres Vale Vale Y hacemos Otro combo Otro combo De tres Vale Ay Perdona Perdona Vale Venga Faltan dos Papelinchis Y ya estaría El desafío No No Corre 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 Aquí Vale Genial 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 Combo Estuplendi Estuplendi Vale Esto Con esto Corre 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 ¿Cuántos eran? Eran cuatro ¿No? Creo Creo No estar Segura De nada Esto Con esto Esto Tu 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 Vale Sería Otro Y otro Con todo Estuplendi Hola Pero si Clique Ahí Jolín Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Vale Genial Otro combo Vale Sería Esto Con esto Con esto Estupendo Que Que aprovechen Y ver Toda esta comida Aquí Oh por Dios Corre 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 Hey Hey Es verdad No me acordaba ya Ni de Andrea Vale Nos queda Una Venga 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 A ver si Vienes ya Andrea Por favore Por favore Vale Y otro Con todo Y el Lapecito Lapecito Toma ya Venga 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 Genial Ya tenemos Una estrella Andrea Vale Genial Y así Completamos El desafío Claro que Si Vale Sería Esto Con esto Y esto Y esto Con tu combo Genial Corre Corre Creo que No era Más Creo Creo que Ya los He hecho Todo Creo Que si Es que No me acuerdo Nunca me acuerdo Siempre lo veo Y digo Vale Son tal Y después Se me olvida Super enseguida Vale Se me olvida Super enseguida Oh my gosh Vale Estupendo Genial Llegamos al experto Ya Vale No se Que es esto La verdad Vale Genial Se acaba El día Vamos 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 Combo Genial Otro combo Más Venga Rapidito Rapidito No estoy echando Ni nada Así comí Así Así Vamos 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 Que mal rollo ¿No? Aquí Tú comiendo Y que esté La dependiente Aquí Madre mía La camarera En todas ¿Por qué no dejáis Que vuestro hijo Haga lo que él quiera? Mi familia No tiene interés Alguna En vuestras tierras Coriño Creo que hemos estado Cegados Todo el tiempo Por el orgullo Y el prejuicio Tienes razón Que le demos Silla A esta disfruta La felicidad De nuestro hijo Debe de estar Por delante De todo Gracias Sabía que teníais Buen corazón Y corten Muchachos La escena Ha quedado Genial Si ¿Tú crees? Tenía la certeza De que lo harías Bien como directora Y así Estás Haciéndolo Buen trabajo Scorsese No tengo ni idea Que es eso ¿Te gusta Cómo están quedando Estas escenas? Maggie Esto tiene muy buena pincha Formamos un estupendo equipo Créeme Gracias Espero que Al Junior Lo vea así también Me muero de hambre Yo también ¿Comemos algo aquí? No Fasho Vaya Ahora eres una Grand directora Yaja que te lleva A un puesto Ambulante Para comernos Un buen plato De okra Y podríamos Después buscar Un barreto tranquilo Y relajar Tensiones Con un par De copas Vale Lo que tú digas Vale Eran Cinco Eran Cinco Cada vez son Muchas más escenas ¿No? Oh por Dios Vale Pues Vamos con un desafío El personal está impaciente Por culpa de las tomas De Por culpa de las tomas Adicionales ¿Qué? ¿Eso ¿Eso qué quiere decir? No me estás asustando Wey O sea que Todo el mundo Está cabreado Ya ¿No? ¿Y tengo que atenderlo Super mega rápido ¿O qué? Yo no entendía No entiendo No entiendo No entiendo O cada vez que hago un rodaje Se cabrea No sé Ah por cierto Apareció una silla aquí Una silla Una de esto Vale Siguiente Vale Una ostra Que eres una ostra Pues toma Ay se me olvidó Es verdad Que ahora no somos ¿Te das cuenta De lo desobediente Que estás siendo Después de todo Lo que he hecho por ti? Padre No lo hago por fastidiar Simplemente ella me gusta Vuelo tus mentiras Eres mi hijo Y como mi hijo que eres No puedes verte con En primer lugar No son campesinos Sino comerciantes Y bastante adinerados Además Y en segundo lugar Por mucho dinero Que hayas invertido En mis estudios Nunca podrás Dictar a mi corazón Que ha de sentir Corten Madre mía Madre mía Que estrés Que estrés Ahora somos directora Tenemos una gran responsabilidad Vamos Vamos Eran Ay no me acuerdo Lo había visto Se me olvida Eran cuatro creo O cinco escenas No lo sé ¿Por qué se me olvida? ¿Qué he hecho yo Para meses esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a meses chiquillo? No Dios mío Dios mío La garganta Me va a explotar Vale ¿Pero por qué vas más lento? ¿Es cosa mía o iba lento? No tengo ni idea Ya no tengo ni idea Estoy loca Estoy loca 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 Totalmente Loca Vale Corten Vale Vamos Vamos Wow El paraguas De esta señora Se lo clavan el ojo Al pobre cliente Vamos Vamos No entiendo cuál es el desafío La verdad No tengo ni la menor idea Corre Corre Es verdad que siempre se me olvida Siempre se me olvida El personal está impaciente Por culpa de las tomas adicionales No ¿Y qué pasa? No tengo ni la menor idea No tengo ni idea A lo que se refiere Límpiame eso Tum Tum Venga Venga Corten 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 Y hacemos un combo de tres Claro que sí Vamos 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 ¿Cuántos hemos hecho ya? Dios mío Que mal Que mal Que mal Controlo yo Lo de Las escenas Pero muy mal Vamos Vamos Genial Aquí Estupendo Y otro combo de tres Claro que sí Aquí Aquí Vale Estupendo Genial Genial Sí Tenemos un trofeo Claro que sí Tenemos un trofeo Y corten Y corten Y corten Y corten Y corten Y corten Vale Ya está Es que me emociono Wey Vale Genial Llegamos a la estrella Estupendo Estupendo Y caballoso Todo Todo es precioso Estoy fatal Estoy fatal De lo mío Estoy super fatal Limpia la mesa Limpia 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 la mesa Vale Estupendo Vale Eran cuatro Y yo diciendo Que eran cinco Madre mía Fatal 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 Los rodajes de escenas No es lo mío Vale Pues vamos al último día Aquí de amor Rodales Consigue la primera estrella En la primera mitad Del nivel ¿Qué? O sea Así ya En pum Wow Qué miedo No hay money Es decir No hay que comprar Hombre Hacía tiempo Que no veíamos a Susan Maggie Aplauda tu determinación A la hora de ocupar El puesto de Chloe Pero hay mucho dinero En juego Y dejarlo todo En manos de una novata Es una temeridad ¿En serio? Dios Como la odio Wey Por tanto Creo que es mejor Que tomes las riendas De la película Alguien con más experiencia Pero tú eres Escucha a todos Por favor De ahora en adelante Yo dirigiré Lo que queda De la película En serio Hey Eso es injusto No puedes Aparecer de la nada Y llevarte todo al marito Ahora que las cosas van bien Soy la persona más veterana Y experimentada De todo el set de rodaje Puedo hacer lo que me plazca Bueno Pues ve aprendiendo A peinar Y a machillar Porque no pienso Trabajar para ti Wow Y actuar Porque conmigo No vas a contar Tampoco Ni conmigo Por mucho prestigio Que tengas Yo tampoco Estoy de acuerdo Con esta decisión Susan Maggie y yo Hemos estado dejándonos La piel En la película Desde la marcha De Clay Ya veo Pues nada Se ve que no se Me necesito aquí Muy bien Te has dado cuenta Que súper inteligente Gracias a todos En serio Gracias por apoyarme Qué lindos Qué lindos Qué súper lindos Consigo la primera estrella Oh por Dios Qué estrés ¿No? Venga La primera estrella Súper rápido Tú 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 Venga 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 Porque me dan puntitos Por velocidad Venga ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? No Y eso también Maldita sea Y el ratón Dios mío Cada vez nos ponen más cosas Vale ¿Quieres esto? Con esto Con esto Con esto Con dos de esto De esto Toma Vale Sería esto 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 Y esto Perdona 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 Limpia eso Cobra Pum Son muchas cosas Toma Toma El ratón Vale Ya 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 No Pero Lo había Que liqueado Pero por qué La vida es así De cruel Esto Con esto Con esto Dios mío Que estrés No puedo leer No puedo leer Venga Chiquillo Vale Venga Aquí Aquí Vamos 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 Venga La primera estrella La primera estrella Vamos 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 Madre mía Que grande No Vamos Corte 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 Vamos Vamos Venga 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 Vale Genial La primera estrella Estupendo Vale Vale El ratón El desafío Estupendo Y maravilloso Todo Por Dios Vale Ya podemos respirar Y no me da tiempo De leer Todo eso Pero que rapidez No Vale A ver si después Me da tiempo De leerlo El siguiente A ver Corten 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 Vale Estupendo Estupendo Bien Genial Estaba esperando Por ti Wey Combo Ya estamos En un combo Más Claro que sí En la película La película La película Vale A ver Sería esto Esto con todo Esto Esto Vale Perfecto 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 No se me olvida Siempre se me olvida Se me olvida Que me tengo 60 Pero No puedo leer Que rapidez Por Dios Os imagináis Que la novela Hablen todos rápido Así En plan de No No podéis Hacerle eso A ver En plan de No No podéis Decirle a su hijo Con quien tiene que estar No se que No se cuanto Yo le quiero No se que No se que Imagina La novela Y todo Hablando super rápido Que estrés No O sea La película Terminaría rápido Eso está claro Vamos Venga 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 Vamos Vamos Vale Uno con todo Vale Sería esto Uno Dos Aquí Aquí Tú 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 Y nos sentamos Nos sentamos Coñín Vale Y es uno Con todo Y otro Vale Ya voy Ya voy Ya voy Wow Que super impaciente ¿No? Por Dios Vale A ver Sería esto Con esto Con esto Vamos a ser más Por si acaso Porque no sé Si nos Pidirán Nos Pidirán Más O no Corten Corten Dios mío Vale Perdonad Pero es que No sé Tengo la garganta Hoy un poco Irritada Y a veces Me salen ahí El carrafeo Aquí Aquí Vamos Vale Uno con todo No Kashi Kashi Hago el combo Ya voy Ya voy Ya voy Os lo juro Os lo juro Esto 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 Sería con este Después otro Con todo Y la llave Vamos Siéntate Siéntate Repón 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 Mi familia Ya no está Interesada En vuestras tierras Lo único Pero porque Hablan tan rápido Yo así no puedo No puedo Madre mía Vamos para allá Vámonos Vamos para allá Combo Claro que sí Hemos hecho un combo Un combo En serio Señoras Pero podéis Sentaros ahí Porque tenéis Que esperar ahí Yo no Entendía Vale Genial Llevamos al El experto Es que no entiendo Si hay más Mesas libres ¿Por qué? Vale ¿Por qué? Vale Ya se terminó El día Estupendo Vale Vamos 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 Para limpiar la mesa Gracias Estupendí Estupendí Sí Otro trofeo más Claro que sí What the fuck ¿Qué está mal haciendo? Ese ya es Sí Es el mismísimo Al Senior En carne y hueso ¿Qué está haciendo aquí? La película va viento en popa Y apenas ha sobrepasado el presupuesto ¿No Susan? Me quito el sombrero Bueno Es en las duras Cuando los verdaderos líderes Sacan a relucir sus virtudes Frank y Clyde sobraban Y yo me di cuenta de ello Desde que ellos se marcharon Todo empezó a hacer coser y cantar ¿Te estás burlando de mí? Tanto tú como yo sabemos que De haber sido por ti La película se habría ido a pique Muy bien Toma ya Dicho esto Puedes tomar el primer vuelo Que salga rumbo a los ángeles ¡Wow! ¿Por qué estás despedida? Oh por Dios Muchachos Venid todos Tengo malas noticias Que daros Por culpa de mi hijo Que se cree El sultán de Brunei Surgepicture Ha quebrado ¡Oh! ¡No! Necesitamos por tanto Encontrar un distribuidor Que vuelva a abrir El grifo del dinero Hasta que llegue este momento Estáis todos Despedidos ¿Qué pasa entonces con mi guión? ¿Y con mi debut como directora? Lo siento muchachos Es que eres tonto al Junior En serio ¿Eso significa Que no hay nada que ser? ¿De verdad no hay ninguna alternativa? Esto No hay nada que ser ¿En serio? Espero que vayamos a ayudarte Después del descalabro Que has causado Estamos todos en el mismo barco Igual Él tiene razón ¿Qué estás diciendo Magui? Que igual La única posibilidad De que nuestras carreras No se detengan en seco Pasa por su plan Madre mía Total Ahora mismo Está todo perdido No pasa nada Por intentarlo Me apunto Vicky No sé yo Magui Déjame pensarlo Vale Pues sigue pensando Entonces Madre mía Vamos a ver En qué nos va a meter Al Junior ahora Madre mía Wow Qué lujerío ¿No? Vale Tenemos aquí Dos trofeos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es aquí Completa el tercer capítulo Sirve doscientos cincuenta Productos De prisa Bien Genial Vamos a ver De aquí ¿Cuántos diamantes Tenemos? Siete Vale Siete Gafas de sol Misteriosas Hay personas Capaces de hacer De todo Magui Los llama Agentes especiales Y los premia Con unas gafas De sol Estas son De su amiga Vicky Que las obtuvo Por su increíble talento Y versatilidad Como actriz Y estilista Wow Pues bueno gente Vamos a ir dejándolo Por aquí Madre mía Al final Susan recibió Lo que se merecía Obviamente Porque Al final fue Despedida Quien mal anda Mal acaba Es lo que hay Es así Al final Clyde y Fran Pues no los hemos necesitado Y Por supuesto Magui Por supuesto Claro que puede Llevar una película Lo único Que ahora Estamos todos Despedidos Nos hemos quedado Todos en el paro Ahora mismo Y bueno Ya en el próximo Capítulo Pues Iremos A algún sitio En la playa Donde nos va a llevar Al Junior Y dice que tiene unos planes Así que vamos a ver Que clase de planes ¿Ok? Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye 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 ¡Hasta la próxima!